Ayer estuvo el expresidente Leónel Fernández en su sector juramentando a nuevos miembros integrantes de la fuerza del pueblo, unos que militan por primera vez en un partido y otros como llaman ellos al viejo partido. Que está de acuerdo Leónel con que el Ministerio Público actúe pero siempre respetando el derecho que tiene cada ciudadano que se hagan las investigaciones, los apresamientos y le preguntaron sobre el tema de la reforma fiscal. Dice el expresidente que en estos momentos no estamos para que se hable de ese tema. La economía no solamente nacional, el mundo en estos precisos momentos atraviesa por una situación económicamente crítica donde todavía no se restablecen muchos servicios, muchas empresas no están 100% abiertas, laborando, la empleomanía todavía en el aire. Y con esto de la nueva modalidad, el trabajar desde la casa, los que pueden hacerlo así. Dice que en estos momentos no se puede hablar de reforma porque la República Dominicana atraviesa por una situación mucho más difícil que otra. Inclusive hablaba de las recaudaciones que se están haciendo y los préstamos que se han estado procesando a través del Congreso. Ayer mismo se hablaba de 150 millones de dólares más. Y era una gran preocupación inclusive hasta del presidente de la República. Pero si nosotros recordamos tiempo atrás que cuando se protestaba contra el Fondo Monetario Internacional que decía que cada dominicano debe tanto, las deudas las distribuían en cada ciudadano dominicano. Imagínense en cuánto estamos nosotros ahora, en estos momentos. Cuánto debemos, si vamos a calcular por dominicanos, cuántos estamos ahora debiendo nosotros a organismos internacionales, al BID, que es uno de los principales socios de República Dominicana, en cuanto a facilidades de préstamos. Aquí hay muchos proyectos que están esperando que el BID pueda aprobar estas partidas para comenzar a desarrollar. Inclusive en Santiago, los grupos empresariales que están unidos, en el Consejo para el Desarrollo Estratégico, que tienen muchos planes, en Río Yaque del Norte, entre otros que están esperando. Antes se prestaba a los gobiernos, ahora ya se hace de otra manera. Son estos grupos organizados, estos grupos empresariales, los que hacen los acuerdos. Precisamente con aquellos de los que habló el Presidente de la República, de las alianzas público-privadas. Muchas veces nosotros no conseguimos la mejor parte en estos acuerdos y en estos negocios. Ayer yo hablaba del informe del Banco Central y me comprometí a traer una caricatura que yo en todas mis presentaciones utilizo, que muestra que aunque tenemos crecimiento, no tenemos desarrollo. Míralo ahí, Fran. La economía la carga los ciudadanos. El gobierno echándose fresco y la banca sacándote los cuartos y los bolsillos. Eso es la economía dominicana. La carga pesada los ciudadanos. Miren cómo está el tigre en el medio. El gobierno, cochándose fresco, cuadrándose, subiendo combustible, haciendo esto y cuadrando su cuenta. Entonces el dinero que tú generas te lo sacan de esa manera. Nosotros tenemos que replantearnos el modelo económico que hemos tenido. Que nos ha generado muchísimas cosas físicas, pero que ha dejado atrás el desarrollo humano por eso mismo. Porque entre el sistema financiero y el sistema tributario, que es como el Estado exprime a los ciudadanos. Que no estoy diciendo que sea este gobierno que ha dejado a todos esos que diseñaron ese modelo fundamentado en lo que se llama el mismo esquema que utilizan esos asuntos de multiniveles. Que llega un momento que es insostenible y nosotros estamos llegando a la insostenibilidad de la economía y la deuda en la República Dominicana. Y hay que hacer un alto en el camino y replantear muchísimas cosas. Y decir, no, pero yo no puedo estar haciendo presupuesto de un billón de pesos porque la economía no lo produce. O ver por qué, si la economía no produce, el Producto Interno Bruto nos genera 400, 500 mil, porque tenemos que hacer un presupuesto de un billón de pesos. Entonces después no pudimos cumplir con la responsabilidad y algún momento yo entiendo que el presidente Luis Abinader, que es economista, debe plantear esto. Luego que salgamos de esta situación que no ha terminado. Aquí nosotros tenemos situaciones puntuales y en algún momento debe haber un rompimiento con ese modelo sustentado en deuda, que es el mismo modelo Ponzi, el modelo de los multiniveles, que llega un momento que revienta. Y eso es lo que estamos viendo en República Dominicana. Y en algún momento yo creo que tenemos que volver primero a recalcular verdaderamente de qué tamaño nuestra economía, que yo no creo que seamos del tamaño que dicen de 80 mil millones de dólares. Yo no lo creo, porque nadie ha podido explicarme a mí cómo, de cuando Hipólito, que éramos 20, dimos un brinco a 60 y ahora somos de 80 mil millones de dólares. ¿Qué encontramos? ¿Un pozo petrolero para dar ese salto? Nada mentira, sobre una fábula de endeudamiento y hemos hecho un producto interno bruto que es irreal. Y entonces en base a eso hacemos presupuesto que luego no podemos ni cumplir porque la economía no responde del mismo modo que esperamos. Porque la economía, entiendo yo, no es del tamaño que uno espera. Póngamela otra vez, señor director, la caricatura, para que veamos por qué no tenemos desarrollo. Los ciudadanos cargando con la economía, el gobierno echándose fresco y musitando. Ahí está el gobierno echándose fresco y musitando. Y la banca sacándote los cuartos de los bolsillos. Así nunca vamos a tener desarrollo. Es como una especie de James Bond que tiene licencia. Sí, sí, no, porque, Fran, aquí tú revisas y la mayoría de los dominicanos en vez de tener una cuenta de ahorro tienen una deuda con un banco. De tarjeta de crédito particularmente. Que es la etafa más grande que tiene la banca comercial en República Dominicana. Y yo siempre he dicho, lo más cómodo es subirse a la ola y hacerse gracioso. Lo difícil es usted parar y decir, hasta aquí llegó el asunto. Hay que hacer un replantamiento de la economía. Los resultados no han sido los mejores. Usted puede decir, pero tú sales y ve. Sí, pero vamos a ver la gente. Vamos a ver lo que ha ido sucediendo con la gente que se ha quedado atrás de ese desarrollo estructural que hemos tenido. Porque hay mucha gente que solamente ve en su realidad. Y yo lo invito a que vayan y que salgan de su burbuja para que ustedes vean cómo viven cientos de dominicanos. Por ejemplo, la zona que tiene una situación hasta geográfica, Fran, donde estaban pidiendo los puentes en Moca. Miren lo que pasa con esa situación. Esa situación o ese espacio tiene un asunto que ni territorialmente ni es de Canca la Reina, ni es de San Víctor y ni que pertenece a Moca. Entonces, cae en un espacio que nadie le da servicio. Hay dos puentes en esa comunidad que están en el suelo desde la tormenta Olga. Porque están en el centro, en una de esas locuras que tenemos. Y esas son las cosas. Y yo quisiera que ustedes salgan. Salgan. Hay espacio prácticamente en el casco urbano. Vayan a la calle 7 de Gurabo. Vayan al fondo de la botella, aquí a Pekín. Vayan a los solares, hacia en fuego. Vayan a la Yagüite Pastor para que vean la realidad. No lo que vemos aquí, que pasamos por el monumento y vemos carros de lujo y gente disfrutando. Esa es la mínima minoría que es lo que ha ido pasando. Se ha ido concentrando la riqueza en un grupo. Se ha ido concentrando la riqueza y la copa no se está derramando en este esquema. Eso da pena. Ahí está el informe del Banco Central que dice que crecimos un 10 punto tanto. Cosa que no se derrama la copa y no genera ningún desarrollo.